Una cosa bien importante que voy a estar hoy compartiendo con el Padre Mateo, aquí le damos la bienvenida a Pura Vida, o sea que este es su segundo hogar, bien chévere y me encanta porque esto tiene que ver con algo muy importante, ya no queremos un 4% porque necesitamos un poco más y eso se le manda a la nueva campaña que es el 10% por salud y estamos con el Padre Mateo, cuéntenos todos los detalles y después hablamos de fecha y en dónde lo vamos a hacer. Así es, una campaña donde el icono es precisamente dibujar el 10% salud en la mano, hacernos una fotito, personal o comunitario, subirlo a las redes diciendo yo apoyo el 10%, numeral 10% salud y va a tener como objetivo una propuesta amparada en la constitución que habla del derecho a la salud del seguro universal y que es que se invierta un 10% en salud, un 10% del presupuesto general para salud, pero también un 10% del presupuesto de cada gobernación para salud, un 10% del presupuesto de cada municipalidad y también el fondo indígena un 10% para salud y esto no es solo como un pedido, un petitorio sino también vamos a presentar un proyecto de ley para que ya a partir del año 2016 esto quede normatizado y lo cumpla este gobierno y los sucesivos. Qué bien, qué bien y me parece de verdad que súper interesante. Hay una parada que se va a hacer este próximo domingo 10, ¿a qué hora y en dónde se tienen que encontrar y cuál es el requisito para poder ser parte de esta historia del 10%? Este domingo 10 a las 10 horas con el 10% en la plaza 10 más 14, 24%. Me encanta, me encanta, ya sabes que tiene una cita imperdible. Hay una canción que está envuelta con esto que también tengo el autor y el intérprete que es Javier Flores y Javier hizo una canción que tiene que ver con este 10%. Vamos a ir un momentito, oímos su letra y regresamos otra vez con el padre Mateo. ¿Les conviene? Ok, voy a hacer como este tío Enrique Salazar. Uno, dos, tres, lápiz. 10, 10, 10, 10% 10 para la salud 10, 10, 10, 10% 10 para la salud 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 para la salud 10 por ciento, 10 para la salud. Canta, simple, fácil, directa, como me encantan las cosas. 10 por ciento para la salud, eso es para todo lo que tenga que ver con movimientos de gobiernos gubernamentales, estatales. Fondo indígena. Ok, ok, así que ya... Y para la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y, por supuesto, para los recursos humanos, porque, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz necesitamos 4.000 ítems en salud. Y estamos pensando también en los cardiópatas, en los renales, en los que necesitan trasplantes de médula ósea. Estamos pensando también, mire esta cifra, cada ocho horas muere una mujer en Bolivia de cáncer de cuello uterino. Tres mujeres por día, 1.095 mujeres por año, 3.000 niños huérfanos. Y con esto le va a cambiar la cara a Bolivia. Claro, claro. Usted sabe que con un 10 por ciento, ser más feliz, hay más seguridad ciudadana, más protección, se trabaja más, más eficacia. Ok. Y queremos que esto sea un regalo que le hagamos a un personaje que nos va a visitar. Ah, sí, verdad que por ahí viene prontamente el jefe de los jefes, ¿no? Chévere. Otra vez la invitación para ya estar re seguro que todo el mundo va a estar el día 10 a las 10 de la mañana. ¿Y en dónde? En la plaza 24 de septiembre, feria, fiesta de salud. Con el trío oriental, con los juegos para niños. Mire esta bandera, esta bandera mide... 32 metros. Por 4 y medio. 10 de mayo. A las 10 de la mañana. El 10 por ciento, plaza, 24 de septiembre. Chévere. Nos esperamos. Gracias, muchas gracias, de verdad que sí. Así de fácil. Seguimos, Nicole, entonces con tu 10 por ciento de salud para nosotros también. Sí, por favor, la verdad que el decremento va a estar buenísimo. A 10, 10, 10. A la vuelta con Rob.